AÍ ESTAMOS, AÍ ESTAMOS, AÍ ESTÁ, ESTAS IMAGENES DE COSTA A COSTA, SEÑORAS Y SEÑORES ENTRANDO, LARRY HERNÁNDEZ EN NEW BERRY, ANTES QUE NADIE QUE TENEMOS ESTAS IMAGENES, LARRY HERNÁNDEZ COMO LO DIJIMOS, ESPOSADO, CARLA, ESPOSADO PARA RECIBIR LO QUE VA A DECIR EN ESTE MOMENTO EL JUEZ, LA AUTORIDAD, JUNTO CON SU ABOGADO, Y EN CUALQUIER MOMENTO VA A COMENZAR ESTA AUDIENCIA COMPLETAMENTE EN VIVO. LO QUE VAMOS A VER AÍ, PARA LOS QUE ESTABAN SINTONIZÁNDONOS ESTA MAÑANA, SE LE VAN A LEER LOS CARGOS A LARRY HERNÁNDEZ, SE LE VA A DAR LA OPORTUNIDAD AL ABOGADO LARRY HERNÁNDEZ QUE HABLE, LE HARAN PREGUNTAS, SE LE DARÁ LA OPORTUNIDAD A LARRY QUE HABLE Y SE EXPRESE, COMO LO VEMOS, ES UN LARRY CANSADO, DEMACRADO, MUCHO MÁS DELGADO, LE VEMOS DE CIERTA MANERA... DESESPERACIÓN. Y NO ES, EXACTAMENTE, NO HABRÍA NI POR QUÉ DUDARLO, LA CARA DE ESTRES, DE TENCIÓN, LA MIRADA DE ÉL, TRISTE, DE CIERTA MANERA, YO LO VEO HASTA COMO INCRÉDILO, DE CIERTA MANERA, EN SHOCK. YO CREO QUE SABE QUE PASA, NUNCA SE ESPERÓ QUE ESTA SITUACIÓN, QUE QUIZÁ ÉL PENSÓ QUE SE IBA A RESOLVER DE UNA MANERA RÁPIDA, DE UNA MANERA ÁGIL, QUE EL TRASLADO A CAROLINA DEL SUR IBA A SER MUCHO MÁS SENCILLO, ESTO SE HA HECHO UNA PESADILLA A LO LARGO DE TRE SEMENAS PARA ÉL Y PARA TODOS LOS QUE HAN ESTADO VIENDO LA FAMILIA Y DEMÁS, ENTONCES YO CREO QUE EL QUE HAYA LLEGADO A ESTA INSTANCIA TANTO TIEMPO DESPUÉS, CON TANTA TRAVESÍA, PUES ES LOGICO QUE ESTA ASÍ DE ESA MANERA, AHÍ ESTAMOS VIENDO, YA ESTABA SENTADO EL JUEZ, LO HABÍAMOS VISTO EN UNAS IMAGENES ANTERIORES, O SEA QUE EN CUALQUIER SEGUNDO VA A COMENZAR ESTA AUDIENCIA, NUEVAMENTE SOLAMENTE LARRY, EL JUEZ Y SU ABOGADO VAN A PODER TOMAR LA PALABRA Y PODER PLATICAR DE LO QUE HAYA SEGUNDO.